Pues muy buena a todos chicas y nada, si ya estamos en el que sea posiblemente el último episodio de The Last of Us Parte 1 We Make Y bueno, por fin hemos llegado a la ciudad en el cual en ese hospital que tenemos detrás, el San María Este, es donde se esconden los luciérnagas Por fin hemos encontrado su ciudad y la verdad es que es muy bonita También ahí, ¿vale? Si os interesa, ahí justamente donde a punto hay plantitas que las conocemos en el capital anterior con cinco pastillas Y hablando del capítulo anterior, ¿qué pasó? Ah, sí, 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 me acuerdo Joel se despertó de su siesta y por fin se encontraba mejor Y fue a buscar a Ellie, que Ellie se fue a despistar a los bandidos que habían venido para matar a Ellie y a Joel, bueno, a capturarlos Después Ellie descubrió que los que la habían capturado eran caníbales y se la querían comer Pero al ver que estaba infectada, ella pudo escapar y matar a uno de sus hombres También matamos a su jefe, que era el cura este, el David, el tío este que tenía un peligro increíble Lo reventamos con el machete ahí en toda la cara Y después Joel vino y nos salvó Y bueno, Joel también se cargó a unos cuantos Y bueno, después de escapar de ese pueblo de locos, llegamos hasta aquí, donde está el hospital Así que vamos allá con tranquilidad Aquí, como ya estamos cerca del hospital, que es la parte final del juego Sé que humanos sí que nos encontraremos, pero infectados, la verdad No lo tengo muy claro si nos encontraremos a más infectados Yo, la verdad, espero que no Pero bueno, nunca digas no, así que solamente nos encontraremos a alguno que otro Y yo espero... Uy, ¿qué le ha pasado al ser? Ay, pobre tanque Yo, a ver, si me encuentro infectados, vale Pero no quiero ni chasqueadores ni hinchados de esos Así que, nada por aquí, ¿en serio? ¿No hay nada en el tanque? Qué asquerosos A ver, munición Hostia, el líquido es tomado Me gustaría volver a utilizar el lanja llama y el diablo A ver qué tal ¿Y dónde estamos? Por ahí, ¿no? Porque yo ahí dentro no entro, eh Me cago en tu madre, asqueroso A ver, hace falta ¡Oh, oh, oh, oh! Tiviso, 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 tiviso ¡Patillas! Vale, tenemos 40 pastillacas ¿No? ¿Hay 30? Ah Pensaba que tenía 40 Pues... Que mejor Aumenta la velocidad de fabricación Esto lo veo una chorrada, la verdad Disminuye el desvío de las armas Esto, a ver, lo tendría que usar Pero, a ver, el modo escucha Venga, va Ya que estamos cerca del final Me pondré del modo escucha, gente Para detectar a más enemigos Aunque esto me lo debería haber puesto al principio del juego Y no ahora Pero bueno Lo importante Yo creo que al principio era más importante la salud y todo eso Que... Que lo de escuchar Anda, que vaya taquillas Vale, pues esto era una estación de autobuses o de tren Vale Uy, ¿qué te pasa? Cuéntame tu vida ¿Estoy bien? Sí, estoy bien Es que hoy pareces más callada de lo normal Ah, es verdad Está traumatizada la niña Bueno, recordad que ya Como os he dicho antes Reventó a un tío a machetajos En toda la jeta Así que Bien, bien No creo que esté Ah, la maleta Toda aquí Ay, ay, ay Ay, 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 ay A ver esta nota A ver Lucia Hemos llegado a la jornada de cuarentena Espero que todo vaya bien en tu parte del país Y espero que de verdad Volver a oírte pronto Con cariño, Grafman Uy, Lucia está muerta Y tú también Antes no teníamos ni idea No, oh, oh, oh Joder, cuántas cosas hay aquí Joder Me están dando demasiadas cosas, eh Vale, ¿y todo esto para qué? ¿Para coger un ticket? Yo ya Yo al metro no vuelvo, eh Te lo digo ya Aquí más cosas Joder, no A ver, lo importante ¿Cómo llegamos aquí? Ah, la escalera Eli, ven aquí, hombre Eli Ay, Dios santo Está enfadado Vamos allá Ven aquí, hombre Eli No viene Dijo su madre Venga, cuéntame lo que te pasa No preocupes En el hospital seguro que hay un buen psicólogo Tranquila Uy, ¿en qué? Te disparo, niña, eh Ah, pero Me cargo, me cargo A ver Vamos Pues venga Tupo de niña Bueno, supongo que Seguirá Bueno En el capítulo anterior Eli tenía un rifle Creo, ¿no? No sé si seguirá teniendo Todos los materiales Que conseguimos con ella Los cóteres Las bombas El fusil La pistola Espero que lo siga teniendo Para que me pueda defender Niña, niña, ¿dónde vas? Eh, eh Aquí, aquí Gracias Yo espero que lo tenga todo Para que me defienda, eh Porque yo Mano mía A ver Gracias Ay, Dios mío Vaya Me cago en la madre que la trajo ¿Qué pasa? ¿Qué hija su madre? Eli, Eli, Eli Que la mata la niña Ah, vale Ya sé lo que había Oh, era perejilloso tú Lo que hay aquí Corre, corre, corre Hay que No, no, pero que hay Es donde hay Colócala, colócala Perdón que me equivoqué el botón Ah, mejor hay algo por aquí, eh A ver No, no creo que haya nada, ¿no? No, nada Nada Ay, ay, ay Si viene, si viene, si viene Tienes que ver esto Ya, lo hice Lo hice en un momento ¿Qué pasa? Pues que hay alguien Pidiendo comida A ver Dejadme ver Antes a ver si A ver si por aquí hay algo Vaya Y aquí no hay nada Vale Pues venga Vamos a ver quién hay ahí Ay, nada Ay, no se ven Vaya Nada Se han escapado Mira, ahí, ahí Nada Espera, espera, espera Nada Venga, va Corre Ya voy, ya voy Eli, tranquila Joder, va mía ¿Cómo se ha animado En un momento A ver, niña A ver Uy, niña ¿Dónde estás? Uy, ¿qué pasa? Ay, ahí está A las jirafas Lo he visto, lo he visto Yo sé Mira, han desaparecido Bueno, mira La pregunta es ¿Cómo habrán llegado Aquí las jirafas? No recuerdo Si se habían escapado Del ho Pero es increíble Que sigan vivas Las jirafas Yo pensaba Que los animales Se los habrían comido Los infectados A todos los animales ¿Eh? ¿Aquí? No, nada Espérame, Eli Por Dios Ah, ahí está Mírala Ah, es una Mírala Míralas Oh, qué bonito Son muy pequeñas, ¿no? Qué bonitas Y en la serie Lo bueno En esta parte de la serie Las jirafas que utilizan No son de mentiras Sino que son de verdad Yo me quedé loquísimo En Twitter vi fotos De cómo lo hacían El fondo sí que es falso Pero la jirafa Era verdadera Qué bonito era eso Y yo cuando vi la serie Pensaba que era falsa Pero no Era verdadera Mara mía Es que ya no sabemos Lo que es verdad Y lo que es mentira A ver, niña Oh Oh, ahí está Ahí está Por un momento Déjame lo utilizar aquí un poquito A ver si me come alguien aquí Ah, vale Esto será para irnos ¿No? ¿Y aquí no hay nada? Perdón, perdón Perdón, perdón Huertu, ¿eh? ¿Cómo se animando Un momentito? Mírala, mírala Hola, ¿qué tal? ¿Quieres un poco de comer? Ay, no llega Ay, pobre Hola, bonita ¿Vos a acariciarla? Ven aquí, ven aquí Mira qué bonito está Ay, no llega Vamos Vamos Qué guapa esta escena Es increíble ¡Oh, Dios! Mira, se va con su familia Venga Venga, vamos, vamos Despacio Niña Vale, niña Vale, vale Momentito Que tengo miniatura Ya voy, ya voy, ya voy Joder, ¿eh? Cómo estaba antes Y cómo estaba ahora, ¿eh? Ya se ha olvidado Joder Sí, sí Se ha olvidado De la gente Que ha matado En ese pueblo Bueno, bueno, bueno A ver, es increíble Esta escena Con la jirafa Es muy bonita, ¿eh? Después de todo Lo que hemos visto Joder Se agradece Ver algo bonito No hay nada, ¿no? No Vamos Uff Mira, mira qué bonito esto Dios Mira, mira Son muchísimas, ¿eh? Buah, es que aquí Este es su hábitat Aquí están Aquí están estupendas Las jirafas A ver, niña Bueno, me he entendido A ver, está que hay algo Ya, 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 ya Vale, voy, voy Míralo esto Dios Entonces ¿Está mejor? Esto es todo Lo que esperabas Tiene sus altibajos Pero La experiencia Es increíble Qué bonito ¿Eso del fondo Es una iglesia? Sí, ¿no? Tiene pinta Ah, qué bien Me puedo mover Perdón, perdón Pensaba que seguirían hablando Aunque yo me quedaría Aquí un buen rato Mirando las jirafas, ¿eh? Lamentablemente Creo que no te puedes acercar A ellas Y dispararlas Tampoco te dejan Pero bueno Tampoco las dispararía Pobrecitas Un do... Uy Adiós Adiós Monas No tenemos que hacerlo Ah, vale Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Le ha cogido cariño ya Vivir tranquilamente Con lo que hemos vivido Mucho, mucho Con lo que he hecho Terribles cosas No puede ser para nada A ver Yo haría casa a Joel Y me iría con Tommy Ahí a vivir a las montañas Adiós Protegeros, ¿eh? Cuidado Cuidado con la oscuridad Señores Adiós Ay, Elise Si lo hubiese escuchado Ay, maravilla Sé que no tienes mala intención Ajá Pero en esto No puede haber medias tintas Cuando hayamos acabado Iremos donde quieras No, no, no A la humanidad Que le den, niña Bueno, no me voy a ir sin ti Así que vamos a preparar esto Vamos Contigo hasta el fin del mundo, Eli Ole Dios Uy, uy, uy Ya empezamos Ya empezamos con la oscuridad Ay, Dios santo Las llamas Vale Espo Y la niña Le he perdido La niña Ahí está, ahí Ahí está Ahí Ah, vale Entonces Esto es secundario Una de gano Por favor Una de gano Ay, gracias Hostia, unos baños Hola No me toque las narices La madre Hola, ¿qué tal, señor? A ver Te cojo esto, ¿vale? Se ha quedado dormido Ay, pobre Ahí está el cómic Que estaba leyendo Ah, esto lo tiene ya Qué lástima Está bien, señor Eh Ah, no La linterna ¿Lo veis? Por eso no me gustan Tend los baños Se encuentran cosas raras A ver, perdón Paso, paso, paso Voy a tienda campaña, ¿no? Es enorme Eh, alcohol Joder A ver Lo bueno es que estoy Conciendo Bueno, lo tengo casi ya A tope todo Así que estupendo Nada más aquí Nada Uepa Pues ¿Qué te pasa, niña? El cómic Dáselo, hombre Casi se alegrará un poquito Eh, bueno, bueno Gracias Eh, me están dando muchas piezas Espero que haya una mesa de trabajo Para mejorar la escopeta La verdad Me gustaría Nada Y es verdad Me falta aún el último nivel De las tenazas, ¿eh? Me cago en todo Espero que esté por ahí Cerca Porque el hospital Lo tenemos ya Aquí Cerca estaba El hospital Hostia Le he perdido el hospital ¿Qué pasa? Ah, vale Investigar Eh Esa Aquí no creo Que haya dado Mucha cosa, ¿no? ¿Puedo saltar? Ah, y no te dejan Vale Pues el límite Aquí ¿Vale? Pues a buscar Por las tiendas De Fedra ¿Y eso? Fue justo después De que todo se fuera Al garete Acabé en un triaje Como este Allá donde miraras Había Familias desechas El puto mundo entero Parecía haberse vuelto loco En un instante Es que era una locura todo ¿Puedes perder a Sara? Uy, yo, bueno Sí, así es Ah, no Vea No puedo imaginar Cómo será perder a alguien Al que amas a ti Mira eso Uy, no Uy, no me sea trabajo No tengo Bueno, 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 bueno Ay, la mejora ¿Dónde está? ¿Eso qué es? Ah, piso Ah, ahí Va Es un mapa ¿Vale? ¿Ahora? Un mapa de la zona Las notas escritas a mano En el mapa Indican la ubicación De las rutas de evacuación El hospital Y las zonas En las que no quedan suministros Pues Vale Ruta al hospital Hombre No es muy largo, ¿no? Hostia, señor Me cago en tu madre Aquel uso No me había dado cuenta Que estaba usted durmiendo Perdón Ay, es que me faltan Las últimas tenajas Que a lo mejor Pueden estar por aquí Si aquí está la mesa de trabajo Que es raro Que no esté Con Las tenajas Con Con la mesa de trabajo ¿Qué? 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 ¿El qué? María me la enseñó Y yo La robé ¡Hija, su madre! Ah, la foto Que nos enseñó Tommy Que no la queríamos Dile algo, ¿no? Dios Le ha robado A tus Cuñadas Gracias Oh, vale Qué bonito Camillas ¿Aquí no había? Ahí, ahí, ahí Vale, aquí hay más A ver Sí que te pinta Que sea para el autobús ¿Eh? ¿El camino? Uh, 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 uh Ah, os lo dije Os lo dije, gente Aquí está Aquí está La mejora Que es la última, ¿no? La quinta Ahí está Gente, ahora sí Podremos mejorar la escopeta Y la potencia del fusil Al máximo Hostia Hay un poco de sangre, ¿eh? A ver si limpiáis Guarros Ehm ¿Por qué? Uh, 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 uh Die pastillas Gracias Debería haber más pastillas Esto es un hospital ahí Creado A toda prisa, ¿no? Muchas camillas Pero ningún cuerpo, ¿eh? Uh, yo, yo, yo ¿Y se han escapado Todos los enfermos? Ahora me ha cuidado, ¿eh? Eh, ah, no Joder, con los carteles Aperta Balas, por favor Balas, balas Ah, 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 ah Alcohol Vale, vale, vale Pues ya debería tenerlo Todo lleno Sí Tres, tres, tres Ahí me falta una quinta Para tener todo lleno Vale Y es verdad También un combustible De De esto Del ¿Cómo se llama? De la Llama Eh, no he encontrado más Y es muy raro, ¿eh? Porque yo lo investigo todo Y no he encontrado más Pues el Alja llamas debe ser Bueno, el alja llamas Es muy tocho Por eso a lo mejor Te dan tan poca munición Ah, ah, por aquí Ah, no Por aquí he venido, ¿no? Sí, sí, vale Sí, por aquí he venido Vale Pues vamos a la mesa de trabajo Vamos a mejorar el fusible La potencia Y después la escopeta A, bueno Lo que pueda Y después por el autobús, ¿no? Supongo Es raro que no hubiese nada de balas, ¿eh? Me extraña mucho Pero bueno, da igual No importa Ya encontraremos más A ver Importante ¿Cuántas tengo de piezas? No me he fijado Ostia, 700 A la porra, todo Vale, vale ¿Cuánto cuesta? 75 60 Vale, me lo puedo permitir Esto Por supuesto Para que haga más daño esto Ah, vale Le cambio esto Pero juraría Que este cambio Ya se lo había puesto, ¿eh? Pero bueno Cambiando esto Hace más daño ¿En serio? Yo pensaba Que cambiaría el cañón De delante No lo de atrás Bueno Por ahora es una bestia parda Esta Vamos también a mejorar Esto 666 Ahí está 60 Venga Bien, bien Por lo menos aumento El daño de dos áramas Ya que me dejan Hay que aprovechar Y ahora escopeta A full, gente Parece de juguete Esta escopeta Me quedan 200 Está limpita Si fuera un francotirador Mejor Como el que utilizamos En la casa esa Le pondría Mira Pero este me gusta más Si mira este francotirador Así que le pondremos esto Velocidad de recarga Y ahora a ver Si puedo mejorar Pues algo del revólver O algo A ver si me llega Ahí está Vale 30 Venga Le ponemos todo esto Perfecto Venga va Le pongo esto De disparar más rápido Aunque sea algo Por lo menos Así por lo menos Tenía algo el revólver Y ahora me quedan Cuantas 100 A ver Puedo mejorar No, no, perdón Venga va Y esto Y listo Me queda una pieza Pues listo, gente Ya está Hemos mejorado Por esto Lo que hemos podido A ver Ahora las armas Tienen que reventar Que da gusto Todas No, no, esta Esta Quita, quita, quita Espero que sí, señor Pues vámonos Esto también Vale Ah, son Vale, sí Dos Dos balas Ah, espera, espera Aquí había más balas Un momento ¿Ahora puedo coger Esas balas o no puedo? Sí que puedo Vamos Y tengo ocho Pues nada mal Ah, vale Por aquí, ¿no? Vale, sí Si que era por autobús Me cago en todo Listo, listo Gente Perdón, perdón Culpa mía Por no fijarme Y no hay más plantitas Aquí Planta, planta, planta Ay, tengo 10 pastillas ¿Es solo? A ver si me dan 50 de golpe Uy, uy, uy Por el túnel, no, por favor No quiero ir por el túnel Me cago en todo Nada, nada, nada Nada Eh Ah, no Ese reflejo Buah Pues al final Sí que habrá más infectado Ese puer que vamos a atravesar El túnel este O lo que sea Bueno, bueno La que se viene, gente Bueno, mal Que mejorado No, no, no Venga, ya En serio estamos al final Y tenemos que atravesar esto ¿A qué te refieres? Lo que es que acá hay eco Y se escucha Estoy segura Eh, vale Lo he dicho Que acá hay eco Y se escucha todo Así que, perfecto Vale, por favor Que nadie me toque las narizas Vale, vale Está iluminado Está iluminado Pero, uff Vale No hay nada Bien Pensaba que sería un túnel a oscuras Pero bien Uff Es que no me he pillado No, por favor No me obligues a ir a ningún túnel Alcantarilla o lo que sea Es que esto está demasiado ¿Qué, qué, qué? Me cago en tu madre Lo sabía Gracias Dame, dame, dame Dame, dame Son chasqueadores Es que no escucho muy bien su ruido La verdad Ah, ya decía yo Es un hinchado Hostia A ver Tiene toda la pinta Que nosotros podemos saltar En verdad Lo malo, espera Lo malo es que este sí que me detecta Oh, hostia Que hay más Podemos hacer ruido Y atraerlos A ver si le doy a este Vale Vale, vale Ahí Vamos Oh, no Que viene Un chascador Hostia Que viene Que viene Que viene ¿Me estoy atrando? Sí, le he dado Le he dado ¿Muerto? Vamos Muerto ¡Olé! Joder Toda la bomba generada Esto ¿Qué pasa? Perdón, perdón, perdón Señor, señor, señor Señor He fallado Hostia, una lata Oh, combustible Como te quiero Señor Gracias Uh, 40 Joder Pesaditos Hostia, muy bien Gracias Me ha salvado la vida Vale Dejarme recargar Dejarme recargar Por favor Pues la verdad Uff A ver Uff Bueno, bueno Me están dando ahora Muchísima munición De De lanzallamas, eh Cinto 10 Muchas gracias ¿Y aquí me han dejado algo? Sí, 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 sí Ah, no Ladrillas Ah Bueno Más munición Joder De lanzallamas Pues la voy a utilizar, eh Vale, a ver Esto A ver Nos estamos acercando al final Ya me pondré No, no A ver Esto El diablo Y quiero probar El de esto El franco Vale Por favor No hay nada por aquí Bueno A ver Hay más A ver Lo bueno es que estaban aquí Lo bueno es que no me he encontrado Esto es en la oscuridad Hostia Así que hay más A ver Hostia Como no me han pillado Vale Son Dos chascadores No Sí Dos chascadores Vaya Vale 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 Una flecha nos ha roto Hostia 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 Perdón, 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 perdón Perdón No Vale Vale Me cae con todo No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corre Joel Corre por tu vida Por Dios Había algo ahí No, no Por tu madre Me encanta Me ha pasatado Que el oso Uy, ya que hay otro Eli, 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 Eli Vale, vale, vale Tranquilidad Por favor Vamos Cargo Vale, vale Vale, eso se acabó Bien A ver ¿Habrá aguantado otra flecha? Espero que sí, por favor Me encanta el arco El otro era No, venga Dos flechas se han roto Sí Vale Lo bueno es que habré atraído a todos ¿Eso qué es? Uy, no ¿Tengo que ir por ahí dentro? Vale, no hay nadie Creo Lo sé Sigamos Gracias Espera, espera Es verdad Me tengo de crear esto Por Dios Se me voy a haber olvidado ¿Está? Gracias 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 ¿Y esto? Tubería Me puedo crear No es malgastar Con su madre Es por aquí A ver Un momentito Por favor Nada No quiero malgastar El hacha Venga Ven Ven Ah, solo viene uno ¿Y el otro qué? Hola ¿Qué tal? Guapetón Y aquí Y aquí Vamos Toma Toma Ahí está el otro Vamos Ahí tú también Toma 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 puñetazo Y ya está Vale Vale, ya está Yo por ahí no voy ¿Estamos locos o ya? Te tengo miedo Vale, a ver Botella Cójala Vale, ya está Por favor Por ahí dentro No me obligues A ir por ahí dentro Por favor Estamos al final Yo pensé que Estando al final No tenía que entrar A ningún sitio Ah, vale La madre Que los trajo La madre Que los trajo Que soy un cajón La madre Vale Vale, vale Los hinchados Por ahí enfrente ¿No? O por ahí Vale, vale Ahí está Se lo va a comer Enterito Ay, ¿el otro dónde está? ¿Vamos? No Joder Vale, vale Vale, vale No, no No, no Culpa mía Culpa mía Culpa mía Vale, botiquín Me voy a crear uno Por si acaso Vale, esto es opcional Bueno, este también Supongo que es para escapar De los De los dos hinchados Y el chascador Supongo Y aquí no No, así claro Venga ya Venga ya No me toquen las huevos Vale, parece que aquí no hay nadie más Aquí Vale, vale, vale Vale, aquí está la salida Pero aquí hay cositas ¿No? Sí, perfecto Vale, esto es un almacén Perfecto Dame, dame Más piezas me están dando Vale, pensaba que la mesa Era la última esa de ahí A ver Vale, he guardado la partida Voy a intentar Escapar de ellos ¿Vale? Sé que es una cobarde Pero voy a escapar de ellos Voy a intentarlo A ver si me dejan Y si no, pues iré a saco A por ellos Vale, esto por aquí Vale, ¿dónde están? ¿Uno, otros de alcohol? Bueno Vale Cuántas cosas te dan A ver Vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, escapar, escapar ¡Hostia! Vamos ¡Qué maté! 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 Vamos ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! ¡Vigila! ¡Vamos! ¡Pff! Dios mío Que lo he metido a ese ¡Voooy! Lanzayamas y las granadas No me quedan, ¿no? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pff! Es que se han llevado ¿Estáis bien? ¿Me das munición? Por favor A ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¿Eh? ¿Recarga? Vale Pues Yo no voy a escapar Pero al final no, ¿eh? Al final A ver Al final he luchado Estoy tan sorprendido Como vosotros La verdad Vale Aquí me he dejado Tijeras Antes de irme Ya que estamos Aprovecho Vale No Lo tengo todo Vámonos Señorita Tengo francotirado Perfecto Joder Pues sí que había gente En este En este pozo, ¿no? Vale Me he cargado ya Tres hinchados O a cuatro Joder Me cago en la joder Que lo trajo Ya está, ¿no? Por favor Ya está Por favor Déjame tranquilo Déjame llegar al hospital Por aquí Por aquí Bueno, ya verás tú La cajita Eli Alí interna Pero cuidado con la cabeza ¿Eh? Vamos Ya verás tú Ahora vendo lana por mí Lo estoy viendo Vamos Vale Vale, vale, vale Por favor Tírala Tírala Vale Eh, uy Pensaba que la había roto Uff ¿Hay más? Eh, no Tendré que ir por el agua A ver Tenemos esto por aquí Ven Eli Ven Ven por aquí Ya verás tú Bueno Mejor no digas eso Yoel Siempre que viven estas cosas Se complica muchísimo Buah Cuidado El agua es bastante profunda ¿Por dónde subimos? Eso podremos hacer cuando terminemos ¿El qué? El nadar ¿Puedes enseñarme a nadar? Pues claro que sí Pues claro Ah, la escalera Claro ¿Vamos? No podemos llegar ¿Cómo que no? Ay Vale, venga Por aquí Vamos Estoy al otro lado Es verdad que no hay nadie Un momentito, hombre Que raro que no hubiese nadie aquí O en el agua O en el autobús Que te hubiese agarrado a alguien Sería estupendo Bueno, sería Va a ser increíble Y un susto Yo me hubiese cagado de miedo ahí Vale Pues supongo que aquí No A ver Ahí está ahora Cuidado con el agua Niña Cuidada Vamos con cuidado Vale Tú no te separes del borde Por ahí no cubre Pensaba que se había caído Nadie nos está siguiendo Nos los hemos cargado Nos los hemos cargado A todos Vale, por ahí Eh Oh, un cómic Ahí está Como cruza ella el agua Vale, perdón Uy, no Cuidado 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 ¿Qué, qué, qué? Joder, la niña Me está dando unos sustos Me va a dar un ataque al corazón Con esa niña No, por favor No más esto No, por Dios Vaya ¿Y ahora qué? ¿Tengo que explotarla o algo? Ah, vale Pues Venga, Eli Te toca a ti Cuidadito, eh Cuidadito con lo que habrá ahí delante Vale Tres, dos, uno A la joven Venga Abre esa puerta Con cuidado, eh Vamos No me fío, eh Lo sabía Es que te pido por sorpresa Cuidado Me cago en un legazo sin querer Joder, el tío Dame munición de esta, por favor Que le he gastado Tu madre asquerosa Vale ¿La escopeta? Ah Habrá más de estos, eh Joder Qué asco de vida Vale Eh Aquí llevaré Esta escopeta También Uh Me puedo crear Botiquín Sí, venga Me creo un botiquín Así ya puedo coger más de esto Dame Y hinta El hacha Venga Me creé el hacha Gente, estamos al final Hay que aprovecharlo todo No hay que malgastar nada Gente Uh A ver No sé si puedo mejorar algo más La verdad A ver Perdón Mejor dicho No sé qué mejorar La verdad Pues mira esta Puedo disparar más rápido con esta Creo que ahora vendrá bien Pues listo Ya está Ya está, ya está Uy, no apagues esto, por días Vale Ahí está A ver Me pongo la escopeta La niña ha desaparecido Vale Si es por aquí Uy, la cabeza Daga Daga Lo sabía Pero bueno Vale la pena Ya sabemos que esto vale la pena Y la daga Hostia Ya se ha valido Ay, me faltan tijeras Ha valido mucho la pena 50 Plantas Solo 10 Vaya morías Bueno Algo salgo No me quejo Uh Flechas 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 Perdón No Este estaba infectado Y le habían atado Y le habían matado a flechas Lo siento señor Uy, perdón Uh, munición 30 Bien Y tijeras Ah no Vale Aún me falta Esto Mira Ahí está Perfecto Combustible Bueno, alcohol Joder Me falta un poquito Aún Me acabo un todo Vale Dejadme Vale Pensaba que abría Algún código Dejadme un momentito Vale Me pondré esta Puedo disparar Más rápido Con la escopeta Vamos allá La verdad es que os prometo Que este capítulo Pensaba que sería Más relajante Pero Ni me acordaba Que había esto No me esperaba Que hubiera este túnel Enorme Para llegar al hospital Joder Me acabo un todo Me hubiese encantado Ir por La autopista No por aquí No por un metro Oscuro Y lleno de bichos Tira Tira Niña Tira Bajo Y doy gracias A que La salida Ay Me lo bueno creo La salida Y doy gracias A que esté iluminado Todo esto Doy gracias Al señor Y ahí está la salida Ay Dios santo Que alegría Ay No puedes pasar Niña ¿Cómo lo hacemos? ¿Por aquí? Ah no Yo la tengo que bajar Vale 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 A ver Usted Pescados ¿Eh? Hay algo Interesante Por ahí No se puede ir Hostia Pensaba que eran Cárceles A ver Puede saltar ¿No Joel? Yo espero que sí La verdad A ver Vamos 3 2 1 Vamos Joel por Dios ¿Cómo pillaba en ti? No voy a lograr saltar tanto Claro ¿Qué hago? Vale Ah vale Pues entonces Ahora sí que es la escalera O por ahí A ver Ah mira 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 Ahí 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 Claro Vale Pero La niña Tiene que subir Supongo que podrá escalar esto Digo yo Ah Esto no es como un chárter ¿Eh? Como un todo ¿Cómo queréis que llegue? No entiendo ¿No puedes escalar esto? Dudo mucho que tirando una bomba Esto caiga al suelo ¿Por aquí? Hostia Pues sí Gua 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 Me hago Me hago Me hago Me hago Uff Tu madre Asquerosa No Por Dios No Por Dios No me obligues a esto Vale 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 Estamos solos Creo Creo Por favor Deseo que estemos solos Vale ¿Qué? ¿Qué queréis que haga? ¿A ver si no puedo subir? Ah Vale 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 Por aquí ¿No? Vale Lo pillo Espero que esto aguante Vamos Perfecto Ya está Hombre Espera 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 Vale Sí No hay nadie Bien Bien Joel Bien Vale Cuidado con la derecha Cuidado Vale Uff Nadie Pues venga Lo lograste Pues sí Menos mal Gracias a Dios Joder tú Anda que me pide las cosas Amablemente Pues listo Bueno ¿Dónde Dónde la llevo Exactamente? Ahí a ese lado ¿No? Supongo Ahí la madera Vale Ahí está Ahí está Vamos Señorita Ahí está su coche Ya puede usted pasar A ver Se la coloco bien A la señorita Que si no No puede Ahí Cuidadito No me salpiques Sería increíble Tirarla Verdad Cuidado Cuidado Que se ahoga ¿Está aquí no? Vale La tendré que proteger ahora O yo me tendré que proteger De lo que salga de ahí Ah no Mira Ha puesto una Ha puesto una silla O algo No sé que ha puesto GG Pero no me río ¿No pueden cerrar la puerta? Vamos Eli Tú puedes Yo confío en ti ¿Qué? Atrás Hola niña Joder Eli Esa boca Por Dios Ya se me ocurrirá algo Ah vale Vale Lo pillo 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 Pensaba que tenía que ir por el agua Pero no La coloco aquí y ya está ¿No? Sí, sí, sí Perfecto Uy ahí medio No me pillaría yo Vamos No tendría que aparecer Ningún bicho aquí Uy esto Vale Pues llévala Perfecto Vale La que estamos liando Solo para llegar a ese lado Madre mía tú Qué complicado lo ponen Vamos Corre Joel Por favor Corre Y listo Vamos Soltar Ahí Vamos Vamos Ya está Yo bajo por aquí A ver Y ahí está Y por fin Después de 20 años Al fin hemos podido llegar Ahí está Colgar Como solo para la escalera Me cago en todo Y una vez Una vez Gracias Vale Venga Hostia Uy el pelo ¿Qué está pasando? Hemos envejecido 20 años de volver Pues ya está No Más cosas No por favor No venga ya ¿Qué es esto ahora? Vale Vale Si hay agua No debería haber ningún problema Lo malo es Ellie Como se caiga Ellie Cuidado Cuidado Se va a ahogar La niña Niña Bueno Subo bien Venga Hop Ellie Venga Es que me estoy viendo Que ella se cae No entiendo No entiendo Donde está Lo dicho Estoy viendo Que nos vamos a caer Y vamos a entrar Más al fondo De este túnel Uy 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 Ahí ahí ya verás Venga salta 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 Adiós Uy está temblando Está temblando Uy esto está temblando No me pillo ni un pelo Corre 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 Uy el autobús este Vamos Tira ninja Ya Lo sabía Lo sabía Lo sabía Corre 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 Me cago en la madre Lo tengo Vamos Me cago en la madre Que lo dejo A ver Un ticket Por favor No Coge Coge Venga Venga Vamos Dios Vamos No No quiero ir No quiero ir No quiero ir Al fondo Listo Ay 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hostia Ay Vamos Vamos Dale 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 Vamos No Cuidado 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 Ahí Ahí está Vamos Ay la No Ahí está No Vamos No Por favor Al túnel No Por favor Me cago en la madre Que lo trajo No podía aguantar Un poquito más El autobús Joder Que le costaba Corre Que se ahoga Niña Vamos Corre Suel Corre Que se ahoga Que se ahoga Niña Ay Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Buah ¿Dónde estamos? Vamos Corre 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 Que guapa Ha estado Que maldito Autobús No Ay Ay Niña Aguanta Por favor Como te mueras Ahora Te mato yo ¿Eh? No ¿Hemos llegado al final Para que muera? Buah Sería epiquísimo Aunque bueno Ay Dele Uno Dos Uno Dos Uno Dos Buah Le roto las costillas La salida Ay Dios Santo Es Es ¿Eres Al haber Humanos? No hay No están los de Fedra Ahí No están los infectados Pero por fin Hemos llegado al hospital Gente Aquí está Marlen Bienvenida Se han salvado Menos mal Vamos, gente, hemos llegado al hospital por fin Sí, hemos sufrido muchísimo Andando Y yo también He tenido mucho miedo Uy, cuidadito Y mis cosas Vaya Sí, yo también Puede ser Uy, ay Por favor Me quiero despedir No puedes La están preparando para operarla No ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar Por eso es inmune Cuando lo hayan extirpado podrán crear una vacuna a partir de él Una vacuna Vamos Ahí está el problema Buscaos a otra No hay nadie más Escucha, vas a incentivarme de un... Uy, uy, uy Para Tranquilito Da igual lo que estés pasando ahora No es nada comparado con lo que he pasado yo ¿Qué onda con lo que he pasado yo? La conozco desde que nació Le prometí a su madre que cuidaría de ella Pues la vas a matar Porque esto no va conmigo Ni con ella No tenemos otra opción Que se pudra la gente, tú Que se muera el mundo Ah, le ha cogido cariño, eh Es como si fuera una segunda hija para Joel ¿Y me recompensa qué? ¿Qué regalo? Si no me has dado nada Solo me habéis dado golpes Vale, gente Pues lo que ha dicho Para conseguir una vacuna Hay que extraer el cerebro Que es donde se encuentra el virus Y para ello hay que matarla para crear la vacuna Así que por eso Joel intenta... La he intentado convencer para que no la mate Pero... Vamos O la matamos, hay vacuna O no la matamos Y el mundo se va a la porra Prefiero la segunda Píganle un puñado a Joel Uy, uy, uy Primero compensa Uy, ese tío Suena desgraciada, eh Se me deje morir, eh Seguro que es calvo Debajo de esa guar Eh, eh Mis cosas Por Dios Mi mochila Llévatela ¿Qué cojones haces caminar? Eh, eh Mi mochila está ahí ¡Ole! Toma Toma Y le hemos dejado estéril Lo siento Toma Y le hemos afeitado las cejas ¡Vaya molesto! Coge todo Coge todo ¡Cógelo todo! ¡Oh, señor! Vale o pena A ver No, apunta, apunta, apunta Mira Ah, qué buena He fallado, he fallado ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Está vivo? No me lo creo A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí he visto esto, he visto esto ¡Vamos! ¿Me han...? Ah, no, no, no Lo tengo todo Toma Me creo esto Vale, perfecto Esto ¿Nadie más? ¿Solo dos tíos? ¡Oh, pobre señor! Le he dejado estéril, ¿eh? Lo siento mucho ¡Ay, ay, ay! Espera, ¿cuántas pastillas tengo? ¡Vinte! ¡Eh, no puedo nada! ¡Nada! ¡Vaya! ¡Oh, momentito, momentito! ¡Si tengo el arco! ¡Buah, se van a enterar! Vale, a ver, ¿cuántos hay? Eh, uno, dos... Bien Bien mal Estoy bien jodido No, son tres Cuatro No sé cuántos hay Me distraen los focos ¡Ay, me pica la nariz! Perdón Mira Me cago... No, culpa mía, culpa mía, culpa mía ¿Vamos? Esa flecha le ha sido sin querer Vale El cadáver lo han tenido que ver Vale, uno, dos... Y creo que tres al fondo Y cuatro a la derecha, creo No viene una por ese cadáver Se la suda a su compañero, eh Por lo que estoy viendo ¡Ay, ay! Mira, mira, mira Mira cómo viene Ahí está ¿Qué está haciendo con la pared? La está pintando con la linterna, hombre ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Ya está Se acabó ¡Uy, uy, uy! Hay otro ahí parada ¿Qué está examinando el cadáver o qué? Ah, si tuviera una pistola con... Y adoro... No, no, qué haces Me encantaría ahora mismo tenerla, eh Vamos ¡Buah! Tengo lanzallamas, eh Y tengo aquí la flecha Bien Ya que estamos, aprovechamos Y gastamos hasta la última flecha ¡Ah, me cago en todo! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, venga, ya vienen ahora ¿En serio? ¡Ostia! 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 ¡Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Joder! Mira, que está mejorada Me cago en todo, eh No, ahí hay otro atrás Son muchísimos, eh Viene, 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 viene ¿Cómo está dando la vuelta, eh? ¡Joder! ¿En serio? ¿En serio? ¿Nicora? ¿El diablo los mato de un tiro, eh? ¡Joder! ¿De qué sirve mejorarlas? Te estoy viendo, señor, eh Hola Venga, ya ¿En serio esta? ¿Tampoco? Seguro que el revuelvo Los mata de un tiro Pues... Queda otra Perdón, perdón, perdón Vamos No Vamos ¿Qué tal otro? Joder, pero ¿cuántos van a venir aquí a la fiesta? Vamos ¿Son infinitos? Joder, tenéis toda la pinta de que son infinitos, eh Pero no me han dejado nada ¿En serio la recompensa? Venga ya ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No me lo creo! ¡Un arma nueva! Pues muchas gracias por este fusil A mí me encantaría mejorarlo, en verdad Vale, es una M16, ¿no? ¡Wow! Esto te parece una locura Balas, 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 balas Gracias 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 ¿Es un foco? Ah, sí, es un foco Pero está ahí detrás ¡Hostia, vaya retroceso que tiene! ¡Hostia! Se me va el arma, eh ¡Hostia, se me va muchísimo! ¡Vamos! ¡Me gustaría mejorarla! ¡Ay! Ya me he montado, me he montado ¡Agachate, agachate, agachate! ¡Hostia, como se me va el arma! ¡Hostia, toma! ¡Toma! A ver... Vale, vale, hay más, hay más, además Bueno, uno, dos, tres... Bueno, míralos Vamos Vamos A ver Sí, están ahí todos ¿El foco este? No, no se puede romper el foco Pensaba que se podría romper O a lo mejor es que es fallado, eh Puede ser Espero poder mejorarla en un futuro esta Vamos Vamos Ahí está el otro Venga, seguiré avanzando Poco a poco A ver Por aquí ¡Hostia, que hay un montón de cosas! Bueno, 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 bueno Pastillas Cúclas O sea, cuántas cosas, ¿no? Y aquí... ¡Hostia, la vida! ¡Ay, papel! Espera, espera, me curo, me curo, me curo Me cago, me cago en todo A ver, ¿puedo crear...? Eh, espera, esto... No, no puedo Esto sí que puedo Esto sí que puedo Perfecto Y me quedó una bala Para ese, tío Perdón, perdón, perdón Culpa tuya Vale, queda Uno Que creo que está Ah, detrás Ah, no, hay dos Creo que no está ahí detrás Uh, gracias Tienen muchísimo luz, ¿eh? Me encanta A ver si puedo con la última flecha Aquí no hay nadie, ¿no? No Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Gracias Queda uno ¿Era ese el que quedaba? Perfecto Vamos a lutear ¿Qué haces? No, ahí no Mira, por si acaso me pondría la escopeta Venga, a lutear un poquito Aquí tiene que haber bastantes cosas A ver O sea Los escucho, los escucho Dame, dame, dame ¿Dónde están? Qué raro Los escucho pero no los detecto Eh, en cuenta Es que no puedo nada A ver, aquí me he atado a más A ver si me dan munición o algo Qué raro Estos cuerpos no desaparecen Lo tengo lleno Me gustaría darles con él A Yafans, en verdad La siguiente lo hago Los acumulo a todos Y los doy con una larga llamas Joder, vaya final Ladrillo Una por aquí Qué raro Algunos cadáveres duran muchísimo Y otros se desaparecen al instante Es raro No Nada Nada Venga, vámonos Vamos a buscar a Eli Que la estaba a punto de operar Me cago en todo A ver Uh, la sa... Uh, aquí no estaba la guardería O algo así Se van a enterar A ver, nada Hola Hay alguien aquí No ¿Qué? ¿Qué es? Pues menos mal que me he escondido Vale, pues estos Pues no sé si eran No sé si eran optativos Y te los podía saltar Pero yo he tenido suerte Ah, mira Vuelven Vuelven Vale Si me hubiese escapado Si me hubiese escapado Serían optativos Pero como me he quedado aquí Hostia, pues vuelven, ¿eh? ¡Uy! Junta, junta, juntaos Falta otro, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está A ver si se juntan ¡Sorpresa! Hostia, me ha dado, ¿eh? ¡Sorpresa! Estoy quemando la camilla Bueno, otro que viene Hostia, como bonita ¡Eh, está vivo! Perdón, señor Mira qué juntitos estáis Echa moscaditos ahí Al punto Crujientes Como a mí me gusta Ah, ya os lo dije, ¿eh? Que utilizaría las llamas Uy, cuanta cosas A ver Ay, no puedo Me falta Vamos Lo que no tengo es botellas, ¿eh? Venga, gente, 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 gente Venga A por todas Hola Oh, esto es muy grande ¿Qué? Botella ¿Dónde? Ah, que está aquí Patillas, gracias Hostia, perdón, 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 perdón Me equivoqué Me equivoqué El pie Perdón, perdón Por ese pie Me equivoqué, me equivoqué Pensaba que tenía la botella Y le he malgastado ¿Me puedo crear? No lo puedo Lo siento mucho, señor Lo siento mucho por su pierna Vamos a darle otra oportunidad a esta A ver qué tal apuntaría Ah, mira, por ahí Ah, vale, vale Entonces por aquí Puedo lo tirar tranquilamente A ver Nada Nada Ah, aquí, aquí sí Aquí sí Eh, esto, esto Gracias Ahora sí Ahí está Ahora puedo crear Perfecto ¿Y aquí algo más? No, no Vámonos Vale Pues esta puerta Un momentito No me fío Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, como que le vale Vale Ahí Errada Ahí, perfecto Para que no salga nadie Por aquí No ¿Está bien intentando entrar? Ay, lo siento, hombre No podéis Bueno, a lo mejor sí que pueden, eh Está todo Está todo con barricadas, eh ¿Hola? Uf, se viene, se viene, se viene Vale, venga Un generador Buah, la han tapado para que no haga ruido Bueno, la han puesto la escalera aquí Muy listos por poner las escaleras, eh A ver Hola ¿No había una guardería aquí o algo? Uh, grabadora A ver Está muy guapa esta grabadora, esa 28 de abril Marlene tenía razón Uh, Marlene Vaya Perdón, perdón Pensaba que se mantendría Bueno, otra daga que gasto Me cago en la madre que lo trajo Oh, me puedo crear Pues una Y dos No, no puedo Uh, ¿qué es esto, tú? Tubería Pero tengo el hacha Que mata de una Oh Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Ya está Munición Uh, no, no Toma, toma, toma Toma ¿Y pastillas? Oh, ahí están, ahí están La insignia Que no me interesa Con un disparo Te está muerto Vale, tengo 40 pastillas A ver ¿En serio? ¿Solo esto? Si conseguimos 10 pastillas Me gastaré esto Así por lo menos tendré una de cada Todo cargado Bien Me gustaría una mesa de trabajo Para mejorar esta Aunque sea por lo menos El retroceso Porque me está poniendo Muy nerviosa Lo dicho Aquí no había una guardería O algo Ah, pero este era el despacho Del doctor, ¿no? Ah, vaya No había No estaba el despacho Del Del doctor Del cirujano jefe Que era el padre De 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 Abid Que es la villana esta Del Drast of Us 2 Bueno, creo que es este El que habla Ah, no, no 28 de abril Acabo de terminar de hablar Ajá Más bien de gritar A nuestro cirujano jefe Eso Ah, joder Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón 28 de abril Acabo de terminar de hablar Más bien de gritar A nuestro cirujano jefe Al parecer No hay forma De sacar al parásito Sin eliminar Al huésped Ah, ella también La quería salvar, ¿eh? Es una manera elegante De decir que tenemos Que matar a la maldita niña Joder, maldita La puto fina, ¿eh? No Las pruebas se hacen Cada vez más difíciles ¿Verdad? Ya Vale Es que a lo mejor Le extirpan el cerebro Y a lo mejor Después la vacuna No funciona O no sirve Absolutamente para nada ¿Eh? Así que Es que es una Es decidir algo Muy importante Y que Joder, ¿eh? A lo mejor Matas a una niña Para nada Uy, 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 uy Cuántos sitios La verdad es que Prefiero mil veces Los soldados Que Que moverme por aquí Lleno de infectados Lo prefiero mil veces Lo malo es que En el The Last of Us 2 Hay que entrar a un hospital Y Cuidadito Eso, ¿eh? Da un Cague que te cagas Oh, qué gente Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí Uy, qué iluminado No hay nada, ¿en serio? O vaya Vale Vale, están quietos todos, ¿eh? Uy, están preparando Están preparados Para que yo entre En la sala A ver esto Bueno, gracias Joder, mala mía He conseguido más cosas En este hospital Que fuera de esto Que fuera del hospital Oh, nota Uy, tuya Vaya letra, ¿no? Me encanta Eli no lo logró Llegamos al hospital Había una gran celebración Al menos por parte De los demás Cuando me dieron la ventaja No pude comer No pude hablar con nadie Debería dar las gracias Solo por estar con vida Pero ahora mismo Solo quiero cerrar los ojos Me miran y sé lo que piensan Que somos un atajo De incompetentes Bueno El batallón completo De Boston Estaba cazando a mis hombres Ajá Me entró el pánico Al final me curé Bastanto rápido Y mis hombres Demostraron ser más capaces De lo que yo quería Te he fallado, Ana Nos he fallado a todos Ana, Ana creo que es La madre de Eli, ¿no? Qué inútil soy Eh, para ya, Marlene No sé si estoy emocionada Atemorizada O simplemente nerviosa Solo sé Que mis manos No dejan temblar Si estás perdido En la oscuridad Bósco la luz Está viva Ahora le están haciendo pruebas Ah, está hablando de Eli Ah, vale, vale Jue, vaya letra Más bonita que tiene Bueno, perdón Caligrafía ¿Me puedo crear algo? ¿Esto? Perfecto Pongo otra bomba A ver Esto por aquí Por Vale, a ver Por ahí hay soldados Y por aquí no hay ninguno Vale, por aquí no creo Que pueda entrar, ¿no? O sí No, no Está sellado, ¿no? Ah, infectado Pues mejor no entrar aquí Es raro que No haya ningún infectado En este hospital, ¿eh? Supongo que a lo mejor Se los habrán cargado a todos Uy Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen Que vienen, que están ahí Que están ahí Guau Espera, les dejo con la hoja llama Si me la suda, ¿eh? Uy Si, estoy dando a jerquita Vamos No se acercan tú Qué asco Uno, más o menos A ti Lo siento, lo siento mucho Lo siento, lo siento ¿Dos? Ah, y solo a uno le he dado Vaya bolitas ¿Qué ha sido? Ha sido un chascador Yo lo he visto Se ha escapado por la derecha Ah, venga ya Marito, qué asco A ver Por el único sitio que pueden venir Es por aquí delante, ¿no? Así que Tendrán que venir corriendo algunos, ¿no? Rodearlo Rodearlo, dije Vale, a ver Uno, dos, tres No fastidies Que vienen por aquí también Pues yo me voy aquí Ala Qué desgraciados Que vienen por atrás también, ¿eh? Qué listos son Aunque solo viene uno Ahí está, venga Tres, dos Sal Ahí está, ahí está Se ha visto un poquitín Ay, tiene miedo, ¿eh? Hostia Se me está dando mejor esta, ¿eh? Me asiento Eh, se ha ido Se ha ido el que estaba ahí enfrente Se ha acobardado A ver Perdón, paso, 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 paso Botella Gracias ¿Y tú? Egoísta No me ha dado nada Vale, estamos en la sala de operaciones Joder Esto es enorme ¿Vale? Uff Uh, 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 uh Me cago No, es que esto es Esto es algo increíble Con una flecha En cualquier parte del cuerpo Los mato Pero con una pistola O, bueno Con cualquier otra arma De un tiro No las mato Esto es impresionante Eh ¿Y vienes? Seguí aquí, señora Sí, aquí Seguí buscando Entra, entra ¿Y el que tenés atrás? No entra A ver ¿De qué le operé, señora? Ahí está No Ahí está, ahí está ¿Le operó? A ver, la garganta Uy, fatal, eh A ver, operamos Y ahí Ahí Pero por donde se me Anestesía Ahí está Y ya está Anestesiado Gracias Ay, madre mía Soy un gran doctor Perdón, paso Y a ver Aquí ¿Qué hay? Nada De nada Ay, tengo vida Maditos soldados Ven aquí Entra, entra Oh, otro que tengo De operar Genial Vamos Ahí está Mira, ven aquí Ven aquí A ver, a ver A ver Las piernas Uy, las rodillas Están fatales, señor A ver Ahí está Otro anestesiado Enfremora Por Dios Que venga el doctor ¿Y cuántos quedan? Uno Dos Ahí quedan dos Ay, ojalá tener flechas No tengo A ver Uf, chuchuy, señores Tiene usted Un tumor Terrible Va a morir Ahora mismo Eh, nada Pensaba que era Un tío El de enfrente Y es una quinterna ¿Y ese tío? ¿Quién lo ha matado? Ah, estamos juntos Uy, uy A ver Tiene el diablo Pues te mataré Con el diablo ¿Quién ha sido? Me lo cargo Recarga Ahí está, ahí está Me gusta que quedan dos No, no, queda uno Eh, me estoy Sorpresa ¿Te ha gustado? Pues listo Se acabó Creo Sí, se acabó Espera, que había matado a dos tíos Bueno, unos cuantos ¿Me dais munición? Deh, egoístas Eh, gracias Ya está Vuelvo a tener una venta Pues perfecto ¿Me puedo crear algo? Mira, sí, esto Perfecto Pues... Espera, espera Espera, espera ¿La navaja me puedo? No puedo Me faltan tijeras Joder, qué asco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, nada Perdón, perdón, perdón Culpa mía A ver Nada, nada Dios, esto es enorme En verdad, eh Eh, ah no Eh, esto Nada, nada ¿Me dais una navaja, por favor? ¿Una mesa de trabajo? ¿Nada? Uy, uy, uy Libros, 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 libros Está siendo muy guapo Este asalto al hospital, eh Dios, me está encantando Esta arma Me encantaría mejorar, la verdad Una cuchara Por Dios Ojalá cogerla, esa cuchara Eh, vale Listos Venga, va A ver qué hay aquí ¡Hola! ¡Aquí está la guardería! A ver Ay Cuidado No creo que esto Lo detenga mucho Pero bueno Eso me dará tiempo Ah, aquí está la guardería Gente Ah, perdón Pensaba que eso Era una guardería Uh, aquí Leí Hola Hace mucho tiempo Que no hablamos Yo Acabo de dar permiso Para proceder con la cirugía Dudo mucho Que tuviéramos otra opción Preguntarme ha sido Una simple formalidad Quiero que sepas Que he guardado Mi promesa Todos estos años Aquí está la Ana Pero A pesar de todas Las responsabilidades Que tenía He cuidado de ella Habría hecho cualquier cosa Por ella Y hay veces A lo mejor aquí Tenemos la posibilidad De salvarnos Joder ¿Ya? Todos No, nunca No le permitiría Esto es lo que estábamos buscando Lo que estabas buscando Ah, ya Joder Me han pedido A matar contrabandista ¿Qué? No voy a matar A la única persona Que hay aquí Que podría entender El peso de esta decisión ¿Qué hija de su madre? Le han dicho que me mate Me iban a matar Me iban a matar Sí o sí Ay, hijos de su madre Me cago en la Me querían traicionar Te he hecho de menos Cáete la boca Me cago en todo Después de traer aquí A Ellie Me querían matar Hijo de su madre Me cago en la madre Los voy a reventar a todos A mí no me traiciona a nadie Y ahí está Mira Aquí está gente Uf, uf, uf Hemos llegado A ver, aquí hay algo Ya que estamos Pues gente Hemos llegado Al final Ya volo ahora Vamos allá Ahora, perdón Uy Ay No puedo dispararle No me dejan disparar Qué desgraciados Pues lo dicho El cirujano jefe De este Es el padre de Avia Y 3, 2, 1 ¿Qué está pasando aquí? Me conto Lo primero de todo ¿Qué tal máquina? ¿Qué haces aquí? Nada, nada Ah, porque me puedo mover No permitirá que te la lleves Vaya, los dios Es nuestro futuro Piensa en las vidas Que salvaremos Puente quemo Ay, ay Tostadito Tostadito, señor A ver un poquito más ¿Cómo? ¿Qué me ha dicho? ¿De la boca? Toma la boca A ti señora Te dejaré libre Tranquila Joder, como le he dejado al tío Un poquito más, eh Ahí está Tostadito Como a mí me gusta Eli, ¿qué te pasa? ¿Qué te han hecho estos salvajes? Ya estás a salvo Tranquila, tranquila Vamos, preciosa Te tengo A la enfermera La dejo viva Para los hombres los mataron Ay, ay, que vienen Que vienen Que vienen Ay, ay El gorro, el gorro He dejado al doctor Un poco tostadito Perdón Yo creo que una tirita Y ya está Está salvo, eh Ay, ay, ay Tiene la alarma Ay, ay Que se me cae la niña Mierda Aquí, por aquí, por aquí Como disparan Estoy muerta, eh Bueno, y ella Uy, ya el brazo Perdón, se me ha torcido ¿Por dónde? ¿Por dónde? Las salidas Que tengo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Por Dios Por un poco de tu parte Uy, ya el brazo Se me ha torcido Lo siento Lo siento, lo siento, Eli Vamos, vamos Ay No tienes a dónde ir Uy, me han dicho Me han pillado Me siento, me siento, me siento Me siento A ver, ¿quién se quiere cambiar? Por aquí, gorre, gorre, niña Estamos bien Ay, ay, ay Supe, perfectamente Estamos No quiero Obligar a los gruesos Me están disparando Se están locos Corre, corre, corre Que disparan estos Si matan a la niña Se va toda la morra Así que Ja, tengo un escudo humano Despierta, ninja ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han metido en el cuerpo? Ay, ay Tranquilo, Yuela Todo saldrá bien Supe, guapa Cuidado que se me cae Vale, vamos a Aquí, a ver Uy, uy, uy Hola Uy, vámonos Vaya, Marías Vaya Vamos a vivir la vida loca, señora Hola, que sea la bestia, tía Qué bestia es, eh Me la llevo Vale, te haré caso Joder, que no A mí sí, el corazón Me va a doler Vaya, Marías No No, no ¿No se ve lo que pasa? Yo juraría que sí, ¿no? Ay, gente, gente Hemos llegado al final No he esperado, eh Desde que hemos empezado Primero infectados Hinchados Y después los soldados, eh Ay Pero nos hemos quedado Sin mejorar el arma nueva, eh Qué rabia Qué tal, señora ¿Cómo está usted? ¡Vamos! Le hemos rescatado a gente Nada, hombre El doctor Que se ha muerto Al verme Vimos a los luciérnagas Oh Oh, se ve Ahí está, ahí está Resulta que hay mucha más gente como tú Como miente, eh Gente inmune De hecho, decenas Y no ha servido para nada Es más, han... Toma Toma el imparo que le hemos metido Lo siento A ver, le está mintiendo Para protegerla Es normal Pero por culpa de mentir En el de Last of Us 2 Se enfadan ellos dos Para dormir Yo creo que Joel Ha hecho lo correcto Uy ¿También? Lo siento, Marlon ¿Este coche? ¿De dónde ha salido? Aquí está, arriba Perdón, perdón Deja que me vaya No ¿Estás loca? Venga, yo soy mi busca Joder, Joel Cuidadito con él, eh Y ya está Joder, cuidado con Joel, eh Joel es una bestia parda, eh Ay, ¿qué ha pasado ahora? Ay, 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 ¿qué ha pasado? Joel Joder, eres el diablo, eh Uy Aspintaba que era una avioneta ¿Nos vamos? Nos toca andar Vamos Ahí está Ah, hay que andar Ah, pensaba que aquí se acababa todo Perdón Debe ir a luciérnagas, eh Uy Uy, espera, espera un momento Muy lejos ¿Con él? ¿Al final? Ah, yo quería ir con Joel Es bastante bonito, ¿verdad? Estupendo, la verdad Me voy Joel, me escapo de casa A ver, si te ponen este camino Es que aquí habrá algo, ¿no? Digo yo Esto no lo ponen por nada Hmm O a lo mejor sí Eh, eh, eh La pregunta es ¿Cómo hemos pasado por aquí Habiendo este árbol, Joel? ¿Me lo puedes explicar? ¿Qué eres mago ahora? Madre mía, tú No se la jodine Pero mira qué bonito El resto Puf, perejilloso este paisaje Ay, madre mía Joel La que hemos liado ahí Nos hemos cargado A todos los luciérnagas del hospital Joder, un hombre solo, eh Ha sido impresionante Me ha encantado, eh A ver, ¿y por aquí qué hay? Nada, la muerte Cuidado, no te cagas, eh Vamos Cuidado con la cabeza Ahora, cuidado con la cabeza Te toca Ya está Ya, ya, ya Cuidadito Ahí está, gracias Qué bonito es el lugar, eh Lo siento, mayor No, se está haciendo viejo ya No, Joel Tú siempre estarás joden pa' mí Creo que nunca te lo he dicho Sara y yo hacíamos excursiones como esta Oh Era buena Toma, vamos con la abuela Ole Creo que las dos habríais sido muy amigas Seguro que sé Le habrías caído bien Sé que le habrías gustado Uy, qué bonito Oh, sí, se ha ablandado, eh Oh, mira, ahí está Casi, casi Pues ya está, ¿no? Ha estado muy bien el juego, eh Ah, vale, vale Perdón, perdón Pensaba que era una cinemática Lo dicho El juego ha sido increíble Desde principio a fin He tenido mis sustos He tenido mis cagadas He fallado muchísimos ciros Pero La mayoría le he hecho un sigilo Y, bueno, me ha sido increíble, la verdad Y estoy muy contento, eh Pero, uff Los ciros oscuros de este juego Me siguen dando mucho miedo O sea, es que a veces y todo Me cago en tu madre, es girosa ¿Yo qué hago? ¿Cómo pasa? ¿Por aquí? No, no Que no sé nadar Ah, vale Vale, que me coge Agárrame, mejor Tengo miedo Lo dicho En las partes oscuras de este juego Me ponían súper tenso Súper nervioso Y casi me dan Cuatro ataques al corazón Uy Espera Uuuh ¿Qué pasa? De vuelta a Boston ¿Cómo? Cuando me mordieron Ah ¿Qué pasa? Ah, es verdad Lo del DLG Su amiga Sí Pero ella no sobrevivió No sabíamos qué hacer Y Ella dijo Vamos a esperar Podríamos ser poéticas Y perder la cabeza juntas Pero Sigo esperando mi turno Se llamaba Riley Y fue la primera en morir Y luego vino Tess Y luego Sam Joder, que drista se está poniendo esto No, no lo entiendes Mucho tiempo He llevado mal lo de sobrevivir Por nudo no va Sea lo que sea Siempre encuentras algo Por lo que vivir Igual es que no es lo que quieres oír Ahora mismo Júramelo Júramelo Júrame que todo lo que me dijiste Sobre los luciérnagas Es cierto Oh, chica lista, ¿eh? Lo ha intuido, ¿eh? Que está mintiendo Uy Vaya Mentira, Joel Que guapa la banda Es muy lista, Ellie, ¿eh? ¡Buah! Se acabó Bueno, chicos Por lo dicho Hasta que ha llegado The Last of Us Part 1 Un nuevo remake El DLC No sé si lo voy a jugar A lo mejor lo juego en un futuro ¿Quién sabe? Pero de momento Hasta que ha llegado Esta gran aventura Yo me la he pasado increíblemente Y me han gustado mucho Las partes de sigilo Investigar increíble Es una pena que haya muerto Pero me ha gustado mucho Llegar hasta el hospital Ha sido una gran aventura El 2 ya lo jugué Si lo queréis Lo tenéis al canal También es increíble Y tengo muchas ganas De que saquen ya El The Last of Us 3 Así que, gente Nos vemos ahora En una futura serie Y por supuesto Espero que os haya gustado Este capítulo Y todos los demás Desde principio a fin Y muchas gracias Por haberme acompañado En esta gran aventura No olvidéis Dar un buen like a este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para hacer un buen vídeo Y nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!